por favor agradecerle por haber venido hoy a este evento que tiene una razón muy bonita y ya les voy a subir nada más y ahorita voy a explicar también un poquito los relevos creo que ya la mayoría está claro lo que va a hacer vamos a hacer todo lo posible para que nadie se pierda vamos a tener personas que vinieron apoyando de muy buena fe jorge es uno de ellos que les va a ayudar mucho y arrancamos el primer relevo alonso y a la cabeza arranca arranca y 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 de coraje y pegándosele, eso Willy, eso. Como siempre Dani, siempre vemos que Willy llega a animar, a animar, a animar los chequeos, a animar. ¿Qué piensas Don Olma? ¿Cómo ves este inicio? Dinos algo aquí a las cámaras de aplauso seguro. Muy bien, muy bien, ¿no? Es un competidor de Luis Alonso. Es un viejo conocido, ¿verdad? ¿De qué vas? Sí, desde muy pequeño lo conocí, que es un fuente nacional de aquí. ¿Qué te parece la técnica, Luis Alonso? Está empezando a atacar. Es un competidor de mucha experiencia, mucha pista y mucho fondo y mucho coraje. También es importante decirle a la gente, porque a veces nos preguntan, hoy es un evento de beneficencia, a nosotros nos encanta este tipo de evento, un test de beneficencia. Aquí vemos a Marito donde pasa. Hoy estamos apoyando a una muchacha, siempre hacemos un evento de beneficencia por año. Y aparte venimos a competir, porque vienen buenos equipos. Y los Arias, que es pura familia, es un patinón. Son los locales. Y bueno, allá de atrás viene Marco, Marco que es el de la zona. Es el tercero. Y estas cuestas va teniendo medio aviso. Vean a Willy atacando las cuestas. Vean a Willy atacando y en un momento, toma la punta Willy. Toma la punta Willy. Y vemos donde, donde Chris, del equipo mío, del GCNC, viene del cuarto lugar. Bueno, hoy es quemando equipo, ¿sabes? ¿Cierto? Como equipo, como equipo. Hoy estamos quemando como equipo. Nos manejamos todo con calma. De hecho, la carretera es dedicada a la muchacha. Venimos con una camisa conmemorativa. Y que le falta hacer un aspecto de colaboración. Entonces, eso es lo bonito que nos deja el atletivo. Bueno, menores. Hacemos algunas tomas de RunTuber, que vamos a tener un resumen en RunTuber. Vamos a tener toda la transmisión, pero aquí estamos haciendo unas pequeñas tomas en complemento a la transmisión en vivo de Apasto Seguro. Aquí estamos. Aquí vamos a sacarle. Nuevamente, el liderato de Zuling Bailar. Estrenamiento con inteligencia. Aquí vemos al coach hoy, a Luis Alonso, que vino. No se viene a guardar absolutamente nada. Y eso es lo bonito de hoy. Luis Alonso corre como tiene que correr siempre. Y vamos a volar. Están todos cortados. Vemos que viene bonito ahí. Y viene a la paz. Aquí, muchas veces. Ya se deshacó un poco de diferencia. Pero puede estar recuperando. Hay que hacerlo mejor. Ahí vemos a Willy. Y aquí tenemos la toma, vean. Ahí está la toma. vienen recortando Willy a Luis Alonso le mandan vuelta a Willy y a Luis Alonso y a Luis Alonso y si tiene toda la barra ahí ¿vienen bailar? agua agua, agua, agüita para Luis Alonso porque esta parte dura agua y bien fría aquí donde vemos que incluso la diferencia decíamos que se puede acortar pero no es fácil, esta cuesta para nadie bueno Octavio, haga el anuncio con que va Luis Alonso en las pies Luis Alonso le sacó la ventaja que tenía que sacar ya él sabe que esta ventaja le favorece a él haga el anuncio a New Balance, que lleva Luis Alonso es que hoy la gente anda 70% bien preparada porque hoy casi que 70% del evento vienen bien chaneados pueden mover a Luis Alonso inclusive que hoy vienen con los 1400 zapatos rápidos ¿el zapato qué? ¿de pista? ¿zapato de pista? ¿el zapato 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 de pista? correctamente un zapato pistero muy rápido y que Luis Alonso siempre le ha gustado bastante y después derecha en iglesia imagino que es un zapato exigente también izquierda y derecha en la iglesia derecha es que en estos momentos ya ellos van cansados y lo que necesitan es un guía adelante para que no se pierdan ah, ahí está Mario allá ahí está Mario ahí está Mario entonces todos tranquilos ¿quiere Willy? vamos, vamos vamos, Will bien, bien Will vamos menos de Chávez eso es Will ahí viene Alván espero que ya Erick hayan cenado jajaja 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 vamos muchachos vamos, vamos si se puede vamos y ahí van peleando Marcos y como se llama su chico? y Christopher esa posición jajaja que se me quede ahí si gracias vamos a ver vamos a ver que se abre porque ya casi está porcibido vamos estamos a punto de vista jajaja muchas veces quiere ver la llegada ya lo vi ya hemos llenado ya tenemos claro vamos ya para la final la última cuesta es una cuesta un poquito larga vamos a ver un kilómetro la materia y aquí se va a tener todo esto vamos a ver el 35 y vemos donde ahora si hay una diferencia ahora si el choculi ni siquiera se asoma ahí vemos a Tavo la cámara de paso seguro Tavo salga usted un buen abrazo a todos a paso seguro como siempre hoy aquí transmisión de los elevos de beneficencia los elevos ordinarios presiontes vamos vamos ya casi fuerza fuerza 800 metros más o menos creo que acá falta así como bueno mi marca ahorita 8 kilómetros vamos vamos será que nosotros en el mapa lo largamos más Tavo no porque si me está marcando ahorita 8 kilómetros 15 la de falta un kilómetro ah bueno entonces para que referencien derecha derecha directo veamos aquí un momento o cualquier cosa si de gorra ahí ya el ciclo fue donde vio calle Méndez pero eso es para el segundo Don Juan me dice algo muy importante Don Juan me dice algo muy importante ya cuando usted viene cansado se desubica por lo menos una flechita ya que poner ahí en la calle pero bueno es que también porque juega un poco diferente por ejemplo calle se mete el segundo relevo no el primero entonces habría que haberle hecho como una flecha y ponerle que era el relevo 2 a mi me gusta que están rayando mucho y es que Don Juan manchado es que va pues le echan la policía Don Juan manchado es que va por dicho ya este relevo difícil en ese aspecto ya no fue ya muy difícil con los ese era un rompecabezas con los banderilleros que dijo que iba a tener o ya no se ocupaba la flecha bueno vemos que Willy ha logrado tener la seguridad y recordemos que es un presupuesto muy bajo el de me pasó como el de campaña vemos que Christopher está estoy recortando al band y se han dejado en la cuarta posición a Marquez ya no pasa este bus llegada a 33 minutos si vemos la llegada cremos si vemos donde el coche es típico y ese es donde están luchando pero bueno que me dice el conductor Polman Toretto 34 minutos en este momento 34 minutos en este momento ¿verdad? 34 minutos si vamos vamos bueno atención Zuni Maidar atención Zuni Maidar ¡Lideró! 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 vamos para que no se pierda y que se recupero mucho mi corredor donde está don Mario a la derecha retorno y asumir bien campeón eso eso fuerza fuerza usted es el cono donde aquí pueden venir a visitar el río muy bonito esto ya es parte de San Luis Santo Domingo de Heredia es una zona que conecta como muchos lugares si conecta con la pista ojo que está recortando este es Wilzer si mal no recuerdo están recortando vienen muy parejos están recortando Wilzer vamos Wilzer yo soy el cono dale vuelta a él vuelta a él vuelta a él cuidado con el carro cuidado con los carros dale 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 la vuelta a Goldman vamos eso es un rey conredor ya lo conozco eso gracias gracias yo creo que van a pegar el primero y el segundo van a pegar el tercero el segundo el segundo el primero y el tercero el segundo eso chicos vamos vamos bueno esto va a quedar esto va a quedar mucho va a quedar mucho al final esto porque como dije vamos chicos fuerte son estrategias de equipo Holman la punta vamos fuerza sale Hermen en persecución vamos Hermen ahí lo tiene sale Hermen lo ve en el horizonte y está fuerte el duelo porque vean las diferencias primero segundo tercero ahí van los relevos solidarios San Jerónimo y vemos como se mantiene la emoción en estos relevos todavía no hay nada definido faltan dos relevos iguales vemos aquí el público los relevos el ambiente como está todo por acá excelente muy bien cuando vemos el duelo en punta atención cambió el duelo en punta aquí vemos al representante de Running By Lark y allá adelante vemos al Ponchy Sting representado en este momento por Elmer pero igual no es tanta la diferencia Fabi no así que vamos a ver que acontece aunque este relevo se caracteriza por ser más lento en la primera parte y mucho más rápido a la vuelta vemos a Elmer estamos conectados nuevamente ponanla aquí estamos conectados nuevamente chicos no se extrañen cuando se va la señal porque estamos en una zona donde la cobertura no es tan tan buena entonces por momentos vamos a experimentar caídas de la señal voy a apoyarlo en ese huequito acá acá básicamente esta es la parte donde vamos a perder más señal vamos a ver elmer soltándose soltándose tratando de abrir más la brecha y vamos a dejar a Jorge en el sector de retorno ahí viene Jorge siempre apoyándonos un fiel entusiasta aquí siempre apoyando Jorge si Jorge Anso bueno mientras vemos a Elmer que tiene la misión de no solo haber recuperado primera posición sino ahora mantenerla ahí lo vimos entre el río Fagin en un chequeo de seis kilómetros ahí lo conocimos a este corredor y otros de su equipo como Alvan como a como a Will Will Sir bueno parece que distrajimos un poquito al perrito ahí para que no se me venga a conocer a este amigo aún no logramos establecer la señal pero esto va a ser parte de las tomas exclusivas entonces de RunTuber que llevamos en este momento para el canal resumen ahí vamos a ser un poco pequeño de 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 este evento ¿y este no parece buenos amigos a ver? no ¡Au! 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 el corredor concentrado bueno yo que he corrido por aquí creo que esa era una de mis pequeñas preocupaciones pero pero tocó ser valiente y más cuando se terminó el recorrido hoy no vamos a avanzar más allá pero cuando se termina el corrido de asfalto hay una parte donde va uno más metido como en la montaña solo hay pequeñas casitas ahí muy rural y los perros salen ahí por dicha los que me topé ese día eran amigables finalizó con la falta de reconexión debe publicar y tratemos de arrancar otro ¿qué? ¿qué opción hay leyón? me sale que la publica está como hoy vamos con elmer lo hemos equipado con unas Nike parecieran no sé si unas Pegasus color dorado camisa U-jin creo que es como el uniforme que trajo su equipo pero el equipo es el equipo Ponchi Steam tenemos este corredor concentrado cuidando la respiración si ocupa agua nos dice el retorno ya estamos por llegar al retorno ahí están las columnas vamos a adelantarnos para el retorno vuelta y vámonos ¿Usted les dice aquí? sí cállate vamos vamos si se puede vamos vamos eso campeón si se puede no creo que quiera se bloqueó se bloqueó el teléfono y se acabó la transmisión por falta de señal vamos campeón vamos vamos campeón vamos vamos viene el ascenso esta partecita nos vemos a Elmer no 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 pero si es un relevo muy rápido de hecho la segunda parte se hace incluso más rápida que que la primera que tenemos ayer el relevo es fuerte le ha sacado una ventaja considerable al compañero del equipo de hermano y los demás se accedieron en los o su 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 vuelta. Se soltó el mero. Por favor chicos si pueden compartir esta transmisión con la página de Apaso Seguro se los agradeceríamos ya que el vídeo que llevábamos se nos cortó por falta de señal. Ahí se dan choque de malos. Ellos son compañeros de equipo del Ponches Team. Uno liderando los relevos en categoría masculino y otro participante de la categoría mixto. Tiene este ascenso. O sea él me va atacando aquí con todo. Ahí lo vemos manteniendo su cadencia, su enfoque. Creo que es Wilson el que va. Si vamos a Wilson adelante. Vamos a ver si Maynard logra dar alcance a los Maynard. Y vamos a ver a Wilson allá adelante. Una toquita de Wilson allí. También se demanda la otra. Mira hasta parece verdad. Aquí lo veo ahí. Melanía Muy bien Vemos a Mel aquí Vamos Mel, muy bien Atención, atención Atención, vemos a Felipe Vemos a Felipe Ya está Ya sería en el momento Ay, momento especial Grábame, grábame ahí con las dos cámaras Alcance al primer grupo Aquí este es el duelo Importante entre El Ponchis Team y el equipo Running by Lard Así es, Felipe salió con Muchísima fuerza, lo vimos Que salió muy muy fuerte Y bueno, y se mantiene fuerte, es un relevo De casi 7 kilómetros Con exigencia Al subir y un poquito más De recuperación a la vuelta Ya vamos a llegar al retorno El retorno está aquí A menos de 100 metros Aquí es el retorno Den vuelta Peleando, dando pelea Y todo va a la punta Felipe Exactamente Vea atención Vamos a ver Porque veo difícil ya En esta bajada Aunque este contrincante Está dando un duelo impresionante Fabi Sí, está vendiendo Como dicen Caro su pellejo Impresionante el duelo Vamos a ver Pero sí veo Sí veo Que Felipe En algún momento Va a despegarse Pero de momento Buenísimo el duelo Buenísimo el duelo Aquí está el duelo Aquí está el duelo Aquí para que todos ustedes lo vean El duelo que Que gusto que va Está muy valiente Ahí lo vemos Con la CBC Hasta el campo Gracias Fabián Saludos Fabián Solano Con la CBC Pero Es una marchada Hay una pereza Un poco más favorable Hacia el corredor De Ponzi 100 Que va con placa Oye Va con placa Ahí la tengo ¿Dónde está? Nosotros todos Nosotros 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 El equipo de Apajo Seguro, que le dio casería a Wilson, lo llevaban aquí. Y bueno, este pique aquí con estos dos muchachos, está de sorpresa, sorpresa. Está de infarto esto Fabi, vean hasta donde nos llevaron estos relevos, vean hasta donde nos llevaron estos relevos, que la diferencia es muy muy escasa en este momento. Y aquí se está definiendo el primer lugar. Así es. Se me da el nombre de este representante del equipo de Ponchisting. Allá los estuvimos viendo, pero ahorita sí no lo recuerdo. Pero sí lo vimos la otra vez apoyando en el chiqueo de 6 kilómetros. Vamos, vamos, usted puede, vamos, vamos. Y bueno, aquí vemos como Felipe ya está empezando a sacar ventaja. Está empezando a sacar ventaja Felipe, caracterizado por una zancada larga. Y hace un jalón, hace un jalón. Y empieza a apretar Felipe. Este, 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 este que viste en nuestro canal. Este, este es un chique poquito. Ahí va, y toda esta, este, 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 esta. Vemos que todavía no deja que se le despegue totalmente correcto y ahí viene el stock de apoyo ahí Atacan la cuestita William, bien William, vamos, vamos, se puede Aquí también vemos a Gaby, súper fuerte, vamos Gaby, vamos Allá al frente vemos a Felipe, que si ya empieza a sacarle un poquito más de ventaja a William Sin embargo, William viene fuerte, viene tratando de mantener el ritmo, mantenerse en buena posición Son dos kilómetros Fabi, dos kilómetros, lo que queda, dígale que si quiere agua ¿Quieres agua Feli? No Ok Voy súper bien Ok, ok Vamos, vamos El equipo que bueno, desde que salió el primer relevo, que son los que han ido proponiendo a la punta Releos que, nada sencillos, como vimos el relevo que le tocó Luis Alonso, bastante, bastante concho, con puestas importantes Willy dándole buena pelea ahí a Alonso Se fueron emparejando un poquito en el segundo relevo Pero ahorita en este cuarto relevo, ya definitivamente la diferencia es bastante importante Y Felipe parece que se va a llevar este relevo Y con eso la victoria para el equipo del relevo masculino de Running Bailar Ahí viene Feli Estamos a menos de dos kilómetros de terminar esto Y también vemos allá ¿Ya está dos kilómetros? Sí, correcto Estamos como un kilómetro, me dice aquí Dan Y bueno, pues sí, Feli ya le ha sacado una ventaja muy importante a William del Conchistín Me parece que es casi imposible que lo alcance Un kilómetro seis, marcamos Vemos cómo va controlando el ritmo, la respiración, tienen unos ascensos Bueno, y William que viene atrás, viene recortando Traía una ventaja bastante mayor, pero parece que en la cuesta se dejó ir Y ahí el Conchistín apoyando, ¿sabes? No, ahí, 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 pasamos Atrasito Exacto Aquí tenemos a los chicos del Conchistín apoyando Dándole ánimo a William William Sí Y el último kilómetro es poco, es poco Eso, William, vamos, William, vamos, vamos Fuerte, fuerte, vamos Y aquí se unen los chicos Quieren cerrar con él Exactamente Estaba acompañándolo en un cierre Y Felipe ha agarrado esta cuesta como bueno, como si se le estuvieran quemando los frijoles a Felipe ¡Vamos, Will, vamos, vamos! Ahí tenemos a Felipe Vamos a Felipe, sí ¿Viene Matthew? Eso Bien Pero le va a quedar fuerte ahí a Matthew ¡Eso, Matthew! Está empezando apenas el peleo ¡Vamos, ya lo tiene, ya lo tiene! Bueno, y allá vemos la meta Bueno, y se nos va la transmisión Nos quedamos sin conexión en este momento Nos hemos quedado sin conexión Ahí hay una parte técnica Estamos esperando, a ver, vete La velocidad, grabe, grabe Sí, llega Este es el primero mixto, ¿verdad? Primer equipo mixto Bueno, y aquí viene cerrando el equipo Punches Team Mixto Pero muchas felicidades Muchas gracias Aquí tenemos al equipo que ganó hoy Un poco la estrategia, ¿cómo les resultó? La idea era tratar de correr duro en todos Que cada uno aportara lo suyo Y el final Por ahí el segundo releo, tercer releo Si les recortaron un poquito, ¿verdad? Y al final fue volver a recuperar Y es que cada día Todos los equipos pues tienen Los corredores, ¿verdad? Pero no, no, por hecho Este fue trabajo de equipo Ya habían corrido por acá Y yo pues en alguna vez Tal vez ahí perdido ¿Y qué les pareció? El duro Creo que el último releo Es donde se siente un poco más El cambio de clima, ¿verdad? Y de aire Ya sabe Y es muy sub y baja Pero es una rompe piernas Bueno, felicidades ahí por el gane Para eso es el tren, ¿verdad? Para por lo menos disfrutar las carreras Y correr fuerte Bueno, excelente Felicidades Bueno, gracias Aquí tenemos el primer equipo ¿Y qué hizo el segundo? ¿Dónde está el ponche? Primero por la visión de estar aquí Después, por eso también, Dani Por todos los que colaboraron ¿Cómo se siente lesión usted? Ahí voy, ahí voy recuperándome ¿Le molesto hoy? No, no, pero hay que volver a hacerse las canchas O sea, la lesión ya está Nada, lo que quieras recuperar es el ritmo Recuperar el ritmo, nada más Excelente, chico Yo creo que por lo menos vivimos la pelea Excelente ¿Algunos de los representantes del Ponches Team? ¿O Uyín? ¿O ambos? No, ambos, sí Sí, ambos, ambos ¿Uyín qué es? ¿Donde ustedes entrenan también? No, solo... Un compañero de nosotros Se entrena ahí Ah, ok Pues ese es como el uniforme El uniforme, digamos Sí, como el personal Ah, bueno, excelente Está bien ¿Ya habían corrido por estos sectores anteriormente? ¿No? Primera vez Primera vez ¿Y cómo lo sintieron? Duro Sí, sí Mucha, muchas cosas Sí, mucho columpio Se sufre pero se disfruta Sí, sí Bueno, en segundo lugar ahí Que no fue tanta la diferencia, ¿verdad? En algunos momentos lograron recortarlo Y ya, al final ahí Tal vez fue una cuestión de estrategia Y fue poquita la diferencia Pero estuvo bastante reñido Y eso es lo que le dio emoción, ¿verdad? Muchas felicidades Muchas felicidades por ese puesto Y ahí están los muchachos recuperándose Allá está Tavo Se fue un poco La cabeza detrás de estos relevos Y vamos a ver qué palabras están dando aquí para la transmisión en vivo Hacemos respetar la casa Hacemos respetar la casa Segundo lugar, el equipo Holman Que viene llegando, por cierto Aquí nos vemos Este es el cuarto equipo Este es el cuarto equipo masculino El tercero que van fue Yo te dije que ibas en desventaja Pero dice ¿Por qué ibas en desventaja? De nueve Un ovejín Un ovejoso Aquí tuve el oso fallo Yo Pero eso fue Y yo no quedé Que no me quieran hacer caso Gracias, gracias Bueno, entonces Bueno, vemos Tavo, háblanos de su equipo De su alineación Cómo la sintió Bueno, sabíamos todos Que si iba a cagar en la olla Era yo Para ser muy honestos Pero el objetivo Era venir A divertirnos A disfrutar Y creo que todos lo hicieron Lo más importante hoy era eso Si yo hubiera querido Pues me consigo otra persona Me lo pongo ahí Más rápido Pero queríamos disfrutar Y yo creo que eso se logró Volvimos a ver El retorno de Yacer Que ya no la Perla Reyes Ahora el Gordito Reyes Pero aún así El Gordito Le ganó a todos En el Beleón Entonces quiere decir Que no se pierde No se pierde Yo siempre digo Que lo que se trae No se pierde Lo que pasa Es que le hace falta Pulirlo Porque ya mucho tiempo No suena fuerte Pero igual Ya está Ya está Ya bueno Quedó unas palabras Ya sé Ya lo vamos a traer Para que nos diga algo Entonces recordar A la gente Antes de terminar La transmisión Así como vamos Hasta el momento Ha sido un día Muy bonito Los que quieran Vamos a ponerlo simples De la familia Y como siempre En estos reos De beneficencia Ahora Con Apazo de Wood Runtuber Hoy en tubo Aquí vamos a dar una entrevista Con Yaya Yaya También con ustedes Están bien con mi hermano Aquí tengo Tenemos a Yacer Reyes Aquí a llevar Así a la causa A ver más importante Lo más lindo de todo Y correr que a los otros Me gusta Una palabra de Yacer ¿Qué te pareció? Es su retorno De la bola Reyes Aquí te estaban diciendo eso Yo no dije eso Yo jamás te comería Yo sé que soy incapaz De eso Este No Un saludo a todos Nuevamente Y esperando al menos En lo personal Agradecerle a Gustavo Por esta iniciativa Que tuvo Primeramente De solidarizarse Con los relevos Y segundo De incentivar Siempre el deporte Y eso en lo personal Tengo que agradecerle mucho Porque Esto me está ayudando Como para volver A retomar Tal vez nuevamente El nivel En el cual Encontrábamos antes Y poder sentir Esta sensación Que ya hacía falta Ya eran más de Casi tres años De no correr De no competir Entonces sí Se sintió ¿Y usted corrió El segundo relevo? Yo fui el segundo ¿Y dio alcance Al primer lugar En ese relevo? Me entregó el primero Me entregaron de tercero Y yo entregué el primero Lástima que perdimos La ventaja Con el compañero Aquí presente Yo me autoeché la culpa Ya me autoeché la culpa Ya que qué pasa Porque vamos a hacer Un reajuste Y lo van a sacar a él Porque el compañero Mantuvo el tercer lugar Con un buen nivel El otro mantuvo el tercero Donde tuvimos el problema Fue en el relevo De nuestro compañero Gustavo Castro Vamos a hacer un reajuste En el equipo Ya sabemos Por dónde estuvo En la falla Ya vimos Los hilos Los hilos Flaques Débiles Completamente Flaquísimos Allá seamos Con los demás chicos En el equipo En el equipo Y bueno Un poco aquí El cierre Ahí vamos a tener En Runtuber Algunas Estos fueron Los relevos solidarios En el sector de San Jerónimo Un sector muy bonito El retador El clima fresco El aire pesadito El frío Sus desniveles Pero hoy se hizo Bueno Con una buena causa Para recolectar Y bueno Vamos a tener Un resumen Aquí En Runtuber Es lo que vamos a mostrar Un resumen Y la transmisión De manera un poco Más completa Lo pueden ver En A Buen Paso Nos vemos En un próximo video Runtén Su mundo